Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 17 Tasmadidham Daivadantram, Yabhasyabharatarsabham, Tasyanubhijitonatam, Natapahiprayatprabhu Traducción y significado por su divina gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Jaisrila Prabhupada Oh, el mejor de los descendientes de Bharata y Ristira, yo sostengo, por lo tanto, que todo esto es parte del plan del Señor, acepta el inconcebible plan del Señor y síguelo, ahora tú has sido nombrado cabeza de la administración, y mi Señor, debes ahora cuidar de aquellos súbditos que han quedado desválidos. Significado Hay un refrán popular que dice que el ama de casa le enseña a su nuera enseñándole a su propia hija, de igual modo, el Señor le enseña al mundo enseñándole al devoto. El devoto no tiene nada nuevo que aprender del Señor, porque al devoto sincero el Señor siempre le enseña desde adentro. Así pues, siempre que se hace el papel de enseñarle al devoto, como en el caso de las enseñanzas del Bhagavad Gita, es para enseñarle a los hombres poco inteligentes. Luego es deber del devoto aceptar de buena gana y como una bendición las tribulaciones impuestas por el Señor. Vishmadeva les aconsejó a los pándavas que aceptaran sin vacilación la responsabilidad de la administración. Los pobres súbditos se hallaban sin protección debido a la batalla de Kurukshetra y estaban esperando que Maharaj Yuvistira asumiera el poder. Un devoto puro del Señor acepta las tribulaciones como favores del Señor. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia mundana entre esas dos cosas.